Son signos de puntuación que indican una pregunta. Reglas para el uso del signo de interrogación. Regla número 1. Son dos signos, el que abre la pregunta y el que la cierra. Regla número 2. Siempre van los dos signos en las preguntas. Regla número 3. Deben ir donde inicie y termine la pregunta. Regla número 4. Puedes seguirlos cualquier signo menos el punto. Regla número 5. También los usamos para hacer énfasis sobre algo. Regla número 6. Generalmente los usamos con una preposición. Regla número 7. Los usamos para influenciar sobre alguien. Espero que hayas aprendido sobre el signo de interrogación. Recuerda suscribirte.